Te tengo que empezar preguntando por las dos manos, por las jugadas polémicas que han podido marcar el partido. ¿Sensaciones? No sé si has podido verlas ya o a pie de campo. Ninguna sensación, ya me conocéis, ni cuando nos pitan a favor ni cuando nos pitan en contra. Creo que hay muchas cosas para hablar del partido como para empezar a hablar de esas situaciones.